Hola, ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida al nuevo episodio del podcast Solo Béisbol en las diferentes plataformas de entorno deportivo y donde por supuesto compartimos noticias y todo lo que acontece en el mundo de la pelota caliente. Sí señor, y en esta ocasión pues vamos ya a irnos enlazando, concluido el béisbol del Caribe, vamos a enlazarnos con lo que se nos viene ya, que es la nueva temporada del béisbol de grandes ligas, de hecho, ya esta misma semana pues los equipos han comenzado sus respectivos sprint trainings y por supuesto hay algunas cosas que obviamente pues estaremos compartiendo con ustedes a todo lo largo de lo que son los entrenamientos de primavera y por supuesto más adelante una vez comenzada la temporada regular. Así que la invitación es a que se mantenga todas las semanas atentos con nuestros episodios de Solo Béisbol pues lo cual les estaremos compartiendo obviamente con todos ustedes y vamos a comenzar con los titulares que tenemos para el día de hoy porque se ha hablado mucho esta semana de lo que significó el caso de Luis Arraes quien perdió su arbitraje ante los Marlins de Miami antes de lo que será el arranque de esta temporada dos mil veinticuatro. También hay oportunidades para Osvaldo Guillén se comenta sobre eso en estos días vamos a estar conversando un poquito algunas cosas de lo que dejó y lo que se puede venir de la serie del Caribe todavía hay cosas por allí que tienen que ver con la serie del Caribe cuando ya estamos a un poquito más de una semana de haberla culminado y la nueva firma la nueva oportunidad que entonces tendrá también el venezolano Ricardo Pinto luego de sus grandes actuaciones en el béisbol reciente sobre todo pues lo hecho en el béisbol venezolano y la serie del Caribe con esto vamos a comenzar nuestro episodio de Solo Béisbol no sin antes recordarle que estamos en las diferentes plataformas de entorno deportivo nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net también los invito a que puede seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas como lo son Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto los comentarios y los saludos que también nos dejan en nuestra plataforma de podcast obviamente pues también por allí pues los vamos a estar compartiendo en el día de hoy así que vamos a comenzar amigos y lo vamos a hacer con la situación de Luis Arraes quien ha sido noticia esta semana porque perdió su reciente caso de arbitraje con el equipo de los Miami Marlins así como lo oyen Arraes tenía una solicitud de 12 millones de dólares para esta temporada los Marlins le ofrecían 10.6 millones por ello pues tuvieron que recurrir al arbitraje arbitraje que ya Luis Arraes había ganado la temporada pasada cuando pues con una oferta de 5 millones terminó ganando 6.1 ganó su caso de arbitraje el año pasado en el 2023 recordemos que fue campeón bate con el equipo de los Twins de Minnesota con promedio de 3.16 ocho cuadrangulares 49 remolcadas y en el pasado 2023 entonces fue campeón bate esta vez de la liga nacional con el equipo de los Marlins con promedio de 3.54 10 cuadrangulares y 69 carreras remolcadas números topes en la carrera de Luis Arraes que significó pues convertirse en el primero en la historia en ganar títulos de bateo consecutivos uno en la liga americana y otro en la liga nacional realmente no es cualquier cosa nadie puede poner en duda las capacidades de Luis Arraes en el mejor béisbol del mundo pero lamentablemente pues los tres árbitros que analizaron su caso pues terminaron fallando a favor del conjunto de los Marlins por lo que Luis Arraes entonces se quedará cobrando 10.6 millones lo cual es un incremento significativo vale decirlo porque como les apuntaba pues ganó 6.1 durante la temporada pasada pero pues quedó se quedó un poquito corto para los 12 millones que pretendía el segunda base venezolano de los Marlins en este sentido particularmente yo lo veo como una injusticia porque a ver no es cualquier cosa ser campeón de bateo un par de años consecutivos y hacerlo en ambas ligas no realmente pues lamentables para Luis Arraes lo cierto es que el pelotero ha dado declaraciones durante estos días los cuales pues dan buen augurio de que está muy bien enfocado que ya definitivamente pues él pasa la página y realmente en lo que se enfoca es en rendir lo suficiente para llevar el equipo de los Marlins nuevamente a la post temporada en esta en este dos mil veinticuatro en el las grandes ligas lo cual habla muy bien de él porque pues no permite que esto lo saque del enfoque y realmente muestra también una madurez como persona no y con respecto a que es una injusticia por supuesto que yo lo considero así todavía le queda a Luis Arraes un año de control contractual porque se podrá declarar agente libre cuando termine la temporada del dos mil veinticinco pero en todo esto hay que tomar en cuenta muchas otras cosas que es lo que hoy en día prevalece en el béisbol de hoy porque podemos mencionar muchos casos vamos a tomar por ejemplo alguno el de Juan Soto por ejemplo este esta clase de pelotero con características diferentes tienden a ser más bateadores de poder que de contacto logran remolcar una gran cantidad de carreras y pues creo que aquí esto es lo que prevaleció para que Luis Arraes terminara perdiendo este caso de arbitraje y creo que esto también tiene que ver porque si por ejemplo los Marlins de Miami tuvieran un equipo mucho más competitivo quizás esos números en cuanto a cuadrangulares en cuanto a carreras remolcadas para Luis Arraes pudieran mejorar mucho fíjense que siendo primer bate del equipo de los Marlins durante toda la campaña del dos mil veintitrés conectó diez cuadrangulares y sesenta y nueve carreras como ya les decía fueron números topes en su historial en el béisbol de las grandes ligas y vaya que mira que por ejemplo quien bateaba en los Marlins delante de Luis Arraes jugadores como Nicolás Forte Jacob Stalin que regularmente pues eran los receptores del equipo realmente con un promedio de envasado muy pero muy muy bajo dos receptores que les ha costado mucho batear eh por cierto ya con Stalin se declaró agente libre y entiendo que no ha firmado todavía y ya estará fuera del conjunto de los Marlins si se mantiene Nicolás Forte quien apunta pues sería eh el que tenga buenas probabilidades de comenzar siendo receptor titular aparte de que ya los Marlins por allí han hecho dos adquisiciones para el caso de las adquisiciones para el caso de la receptoría lo cierto es que Luis Arraes pudiera mejorar esos números si realmente el equipo de los Marlins pues pudiera colocar hombres delante de él que se mantengan un poco más en circulación todos sabemos pues cuánto le costaba al equipo de los Marlins hacer carreras y todo apunta que este dos mil veinticuatro no será diferente Jorge Soler quien fue el líder con Ronero y el líder remolcador del equipo eh también se fue a la agencia libre no renovó con los Marlins ya está firmado con otro equipo y realmente pues los Marlins han hecho poco y nada para lograr mejorar su estructura ofensiva de cara a esta temporada así que difícilmente Luis Arraes pues logre mejorar esos números de cuadrangulares y remolcadas que hoy en día pues son los que son los que más prevalecen en el béisbol de las grandes ligas más allá de aquellas estadísticas sabermétricas que también obviamente pues hay que tomarlas en cuenta como lo son el porcentaje de slogan el porcentaje de envasado y eh el promedio de carreras con hombres en circulación pero todo ello pues eh depende mucho también de lo que haga el equipo de Miami desde el punto de vista ofensivo hay que decir que Luis Arraes hoy en día está en el top cien de los mejores peloteros en el béisbol de las grandes ligas específicamente en el lugar cuarenta y tres y realmente pues hay que ser talentoso para estar en ese top cien del béisbol de las grandes ligas hoy por hoy así que bueno eh lamentablemente para él pues desde el punto de vista económico pero Dios mediante pues contemos con que Luis Arraes eh se mantenga sano y pueda seguir rindiendo para el equipo de Miami y que obviamente pues eso signifique para ver mejores contractuales en el futuro cercano con esto vamos cerrando esta nota sobre Luis Arraes vamos con mucho más de lo que tenemos para este podcast solo béisbol del día de hoy vamos a meternos entonces en la serie del Caribe sí porque recién concluyó eh la misma pero todavía tenemos secuelas y notas interesantes que tienen que ver con el clásico caribeño que terminó ganando pues finalmente el equipo de los tiburones de la guayra en representación de Venezuela y y es que tal y como les comentaba en el episodio pasado de este podcast lo que significó desde el punto de vista económico y deportivo esta serie del Caribe un éxito total y pues realmente eso ha traído nuevas ideas nuevos intereses eh para el el béisbol caribeños y específicamente para el béisbol caribeño y específicamente para Melvin porque pues ya se habla de que podría eh Estados Unidos ser entrar en la rotación de la serie del Caribe recordemos que el próximo año está pautada para jugarse en México y posteriormente en el dos mil veinticinco se estaría jugando en Puerto Rico y entonces eh MLB entraría en esa rotación incluso se habla de probable sede como la propia Miami que realmente pues ya se ya se comprobó pues el éxito total y se habla también de probablemente una ciudad de las ciudades en el estado de California atento con eso y pues habría que ver si la confederación del Caribe pues eh cómo manejaría eh esta posibilidad particularmente yo pienso que debe aprovechar la confederación del Caribe el auge y el empuje que ha tenido eh este renacer que ha tenido la serie del Caribe en los últimos años y pues lograr eh obtener unos cuantos eh beneficios para el béisbol caribeño obviamente no como se dé permanente diría yo porque a ver el béisbol invernal le pertenece a República Dominicana le pertenece a México le pertenece a Puerto Rico Venezuela y ahora más aún le pertenece también a estas ligas que han venido actuando como invitados en los últimos años bien sea eh la de Panamá la de Colombia eh también ahora tenemos que hablar de Curacao quien ya con dos participaciones en esta última se terminó metiendo a etapas de semifinal recién eh jugó una liga muy corta en Curacao pero pues todo en la vía de meterse en los papeles como decimos nosotros y también hay que hablar de Nicaragua que ya cumplió su primera participación aunque deportivamente no le fue bien pues eh también tiene una liga que poco a poco viene dando pasos hacia adelante diecinueve o veinte las temporadas que tiene la liga de mejor profesional de Nicaragua pues y realmente pues esto de 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 participar en las diferentes series del Caribe a futuro pues le daría un auge interesarte lo cierto es que todo esto hay que enlazarlo con eh el éxito que tuvo por ejemplo la serie Titanes del Caribe que se jugó el pasado mes de noviembre en el City Field de Nueva York donde participaron los Tigres del I6 y las Águilas Ibaeñas realmente fueron un éxito total en el estadio en el estadio en el estadio de Nueva York y esto pues eh un en conjunto con lo ocurrido en la serie del Caribe pues creo que realmente pues es una oportunidad dorada para que el béisbol caribeño pues haga presencia y eh tenga muy buenos dividendos ya lo decíamos en lo económico en lo deportivo pues realmente éxito el béisbol total pienso yo en cualquiera de los escenarios que elijan para presentarse cuando no hay béisbol de grandes liga los latinos estamos por todos lados en las diferentes ciudades de los Estados Unidos y vaya que eh obviamente pues hay eh la disposición de apoyar a nuestros béisbol si lo tenemos la oportunidad de presenciarlo y tan es así que ya por allí se comenta también que probablemente eh pudiéramos ver por ejemplo eh un Caracas Magallanes de la liga venezolana de béisbol profesional en Miami así lo quiere al parecer el conjunto de los Marlins traer al béisbol venezolano al Loan de Port Park quizás también alguna otra liga ¿por qué no? lo cierto es que todos estos son pasos interesantes que le darán una expansión tremenda al béisbol caribeño a todo lo largo y ancho de el territorio de los Estados Unidos donde pues eh la cantidad de seguidores latinos de béisbol es una cosa realmente impresionante así que la serie del Caribe sigue teniendo secuelas y podríamos tener noticias más adelante en en lo que vaya avanzando este año dos mil veinticuatro nos toca hablar entonces de Osvaldo Osiguillén el flamante manager campeón de la pasada serie del Caribe con los tiburones de la guaira obviamente pues en la liga venezolana de la liga venezolana de la liga venezolana de béisbol profesional y en la serie del Caribe y como les comentaba en el podcast anterior se convirtió en apenas el segundo en la historia en ganar también eh aparte de estos dos títulos pues la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas ¿quién lo acompaña? en eh esa minúscula lista pues nada más y nada menos que don la sorda por supuesto se convierte obviamente pues en el primer latino en tener esos logros y sobre él pues se tejen algunos rumores en estos días esto no es noticia es rumorología lo que hay sobre posibles equipos que pudieran darle alguna oportunidad a Guillén dentro del béisbol de las grandes ligas recordemos que desde el año dos mil doce cuando eh fue despedido por el conjunto de los Miami Marlins por unas declaraciones controversiales pues realmente ha ha sufrido un veto en lo que tiene que ver con eh dirigir equipos en el béisbol de grandes ligas a pesar que en los años recientes ha tenido ha tenido algunas entrevistas lo cierto es que se le ha negado la posibilidad de volver a dirigir y pues dado el éxito reciente que ha tenido Guillén en el béisbol de venezolano y con la serie del Caribe pues eh realmente han surgido eh todos estos rumores equipos como los medias rojas de Boston eh los propios medias blancas de Chicago con quienes se tituló en la serie mundial de en el año dos mil dos años de los Gosia de Boston eh los propios de los vastas baseball de Boston es el año dos mil cinco serían dos de los posibles мамas de Washington es el año dos patatas deному isolation Todos los equipos están estructurados, tienen sus managers, sus diferentes cuerpos técnicos y habría que ver quién puede tener por allí un mal arranque o quizás a mediados de campaña, que el equipo no se le estén dando las cosas, por allí pudiera surgir una nueva oportunidad para el venezolano Osvaldo Ossi Guillén. Nadie puede poner en duda de las capacidades de Guillén como manager y así quedó demostrado en lo que fue esta recién finalizada temporada de la pelota invernal. El liderazgo, la ascendencia sobre los jugadores, cada movimiento acertado realmente pues parecía tener el camino enmantillado, como diríamos en mi tierra Osvaldo Guillén en lo que fue esta temporada del béisbol invernal y qué bueno que se le dieron las cosas y de esta manera pues terminó coronándose con el equipo de sus amores como lo son los tiburones de la guayra, equipo con el que hizo toda su carrera en el béisbol profesional venezolano. Así que ojalá y más temprano que tarde lo podamos ver de nuevo pues dirigiendo en el mejor béisbol del mundo al venezolano Osvaldo Ossi Guillén y parte de lo que decía Guillén en muchas de las entrevistas que se le hicieron fue pues que él estaría siempre muy dispuesto a cualquier oportunidad que se pueda presentar en el mejor béisbol del mundo. Vamos a cerrar con una nota sobre el lanzador venezolano Ricardo Pinto quien viene de una temporada invernal realmente fantástica con su equipo los tiburones de la guayra y hablaba muy bien, recién hablábamos de Guillén pues Guillén ha venido también hablando muy bien de Ricardo Pinto incluso manifestó que es una lástima que un jugador, un lanzador como Ricardo Pinto estuviera fuera del sistema de MLB y bueno, dado a sus buenas actuaciones en el pasado reciente pues Ricardo Pinto regresa al sistema de MLB así como lo oyen pues porque se ha oficializado un acuerdo con el equipo de los Phillies de Filadelfia el equipo que originalmente lo firmó para el béisbol profesional sí señor, un contrato de Liga Menor con invitación al campo de entrenamiento esa será la oportunidad que tiene ahora Ricardo Pinto dentro del sistema del béisbol de grandes ligas recordemos que viene de ser MVP en la final del béisbol venezolano donde tuvo récord de dos victorias sin derrotas 0.00 de efectividad no le hicieron carreras a lo largo de 14 entradas ponchando 11 bateadores y otorgando 6 boletos mientras que en la serie del Caribe lanzó durante 10 entradas y 2 tercios con récord de dos ganados sin perdidos efectividad de 0.83 porque apenas permitió una carrera ponchando 14 rivales y dando 3 bases por bolas lo que derivó también pues en que se convirtiera en el MVP de la serie del Caribe vaya vaya número lo que tuvo Ricardo Pinto MVP de la final en Venezuela MVP de la serie del Caribe y ahora con un contrato de Liga Menor con los Phillies de Filadelfia y muy importante con invitación al campo de entrenamiento así que tendrá la oportunidad pues de mostrarse ante los dirigentes del equipo de los Phillies y Dios quiera porque no que termine haciendo el grado en el equipo grande pues en caso contrario pues terminará yendo pensamos que a la sucursal triple A del equipo y dependiendo de cómo se vayan dando las cosas para él en triple A y de las necesidades que pueda tener el equipo grande pues yo creo que podemos tener a Ricardo Pinto este mismo año en el béisbol de las grandes ligas Dios quiera sea así porque realmente pues ha trabajado muy bien y se merece una oportunidad como esta así que dicho esto amigos vamos a pasar entonces a compartir algunos mensajes con ustedes porque en la edición pasada de este podcast Solo Béisbol tuvimos alguna gente que nos escribió y me gustaría pues compartir los mensajes que nos han dejado a través de nuestras diferentes plataformas y voy a comenzar con el amigo Mauricio Mendoza mi gran amigo Mauricio Mendoza pues quien en su mensaje nos decía a raíz de todo lo planteado ese día sobre la serie del Caribe pues el béisbol venezolano pasa por mejor momento que el dominicano hoy en día la muestra está en lo del clásico refiriéndose pues al clásico mundial de béisbol y ahora en esta serie del Caribe igualmente también nos comenta que le parece bien que dejen a Miami como una sede para la serie del Caribe porque fue un éxito total a nivel deportivo y económico parece que con lo que Colombia hizo en el clásico mundial debería ser eh un invitado a la próxima serie del Caribe sin duda alguna mi amigo querido realmente pues Colombia ha demostrado competir a muy buen nivel de hecho ganó una serie del Caribe en los años recientes eh si mal no recuerdo con los caimanes de Barranquilla y realmente se merece estar allí pero bueno ya sabemos que todo es un tema también eh logístico y organizativo de cuántas representaciones puedan estar recordemos que el año pasado dos mil veintidós fueron hasta ocho los equipos y eso se pudo dar porque eh se jugó en dos sedes en la serie que se jugó en la Gran Caracas específicamente en el estadio de Macuto y en el estadio monumental y eso permitió pues logísticamente poder tener ocho representantes en esta oportunidad hubo siete realmente tener ocho en un solo estadio es realmente complicado porque implicaría cuatro juegos diarios y realmente pues en un solo estadio es realmente complicado gracias Mauricio por ese comentario y vamos a también a compartir eh lo que nos escribió mi gran amigo Armando Cayama desde Maracaibo en Venezuela eh nos escribe saludos cordiales estuvo crecido el equipo de los tiburones de la Guaira su última intervención en una serie del Caribe fue en el año ochenta y seis y Maracaibo fue sede en el estadio Luis Aparicio el Grande sí señor tienes toda la razón Armando allí mismo fue esa serie del Caribe en nuestra eh querida Maracaibo mi ciudad natal o nuestra ciudad natal porque tanto tú como yo eh somos de ahí grandes amigos desde la infancia Armando Cayama y en esa serie del Caribe del año ochenta y seis terminaron titulándose las águilas de Mexicali eh representante mexicano en lo que fue esa serie la única serie del Caribe que se jugó en Maracaibo y bueno con esto cierro eh los mensajes en el día de hoy no sin antes enviarle también un cordial saludo a mis amigos recibí una grata videollamada realmente pues que me me complace haber visto caras conocidas de hace muchos años gente querida mis amigos Wismet Perdomo Juan Chacín Ramer Vega y José Gregorio Rodríguez realmente pues me encantó poderlos ver conversar un ratico con ustedes y ver que la estaban pasando bastante bien se les quiere un montón muchas gracias por siempre estar apoyando no solo eh este podcast de solo béisbol sino también todos los contenidos de entorno deportivo con esto pues voy cerrando por el día de hoy no sin antes invitarlos a que sigan nuestras diferentes plataformas eh pasen por nuestra página web la triple doble punto entorno deportivo punto net suscríbanse a nuestro canal de youtube también nos pueden seguir en facebook instagram y twitter y por supuesto desearles lo mejor en esta nueva semana que comienza nos vemos en un nuevo episodio de solo béisbol a través de las diferentes plataformas de entorno deportivo un gran abrazo para todos vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue nuestras plataformas en instagram facebook y twitter visita nuestra página web la triple doble punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes y 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